Cuando trabajamos en 3D, por supuesto, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es saber navegar por el espacio 3D para poder seleccionar los objetos que necesitemos, enfocar aquello en lo que estamos trabajando, etc. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo navegar por el espacio 3D y os voy a enseñar tres maneras para hacerlo. Así que, la primera de ellas es muy fácilmente con el teclado y con el ratón. Podemos pulsar botón central para orbitar. Podemos pulsar mayúsculas y botón central para hacer un paneado, o sea, simplemente desplazarnos así de lado. Y podemos luego, con el botón central o con la rueda del ratón, arrastrar la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo para hacer zoom. O podemos también, pulsando el botón central y con la tecla control, control, botón central y arrastrar hacia arriba o hacia abajo para hacer zoom. Así que tenemos todas esas maneras. Recordad, botón central para orbitar, mayúsculas, botón central para panear y rueda del ratón, o control, botón central y arrastrar hacia arriba o hacia abajo para hacer zoom. Hasta ahí todo muy fácil. Y esta es la primera de las maneras de hacerlo. Segunda manera. Podemos hacer todo este tipo de navegación desde aquí. Estos gizmos que hay aquí, que podemos ocultar desde esta opción, ¿vale? Podemos meternos aquí y desactivar esas opciones de navegación, si no os gustan. Pero son muy útiles cuando trabajamos con un trackpad, a lo mejor en un portátil, o cuando tenemos un ratón que no tiene botón central. Pues podemos desde aquí, desde esta rueda, por ejemplo, podemos hacer clic y arrastrar. Y podemos orbitar. Podemos hacer clic en estos botones para ponernos directamente en la vista que estamos buscando. ¿Vale? Y desde aquí, pues, seguir orbitando. Podemos panear con la mano. O sea, aquí en todos estos hacemos clic y arrastramos, o en este de zoom, hacemos clic y arrastramos. Y podemos, como ya veis, muy fácilmente colocar la cámara. ¿Vale? A ver si se nos va un poquito. Ahí estamos, ¿vale? Otras cosas que podemos hacer, estos dos botones. Con esto vamos a cambiar entre vista ortográfica y vista de perspectiva. Con este de aquí, vamos a saltar a la vista de la cámara. Desde la vista de la cámara, en cuanto empezamos a girar, nos salimos automáticamente de la vista de la cámara. Tenemos otra cosa que podemos hacer para navegar y es venirnos aquí al menú View. Dentro del menú View, tenemos aquí una serie de opciones, como por ejemplo, Frame Selected. Esto se va a centrar, va a hacer zoom y se va a centrar en la selección. Muy útil para resetear la vista o para centrarnos en lo que estamos trabajando. Podemos pulsar Inicio o Home para Frame All. O sea, esto, pues, nos encapsulará, o sea, se alejará y colocará la cámara para ver toda la escena completa. ¿Vale? Y tenemos aquí, pues, como veis, una serie de opciones. ¿Vale? Desde aquí, desde Viewpoint, podemos elegir cuál es la vista que podemos visualizar. Si queremos una vista desde arriba, desde abajo, desde el frente. Al lado estamos viendo los atajos de teclado con el panel numérico, que lo veremos a continuación. Y tenemos también, por ejemplo, la vista local, que esto lo veremos ahora en un momentito. ¿Vale? Entonces, pues, que sepáis que desde aquí tenemos todas estas opciones. Podemos saltar a la vista de la cámara, ¿vale? Controlar cuál es el objeto que se convierte en cámara activa, para que cuando pulsamos el botón de ver la vista desde la cámara, se vaya a esa cámara, en caso de que tengamos varias cámaras. En fin, aquí tenemos todo. Cambiar entre perspectiva ortográfica, etc. ¿Vale? Así que ya sabéis esas dos opciones. Desde el menú, desde el gitmo y orbitar, mover y hacer zoom desde el ratón. Y finalmente vamos a ver los atajos de teclado. Y es que en Blender se utiliza mucho el panel numérico. El panel numérico está utilizado principalmente para la vista, o sea, para controlar el punto de vista. Controlar cómo estamos viendo nuestra escena. Entonces, podemos pulsar, por ejemplo, 5. 5 en el centro del panel numérico nos permite cambiar entre vista ortográfica y vista de perspectiva. Por cierto, si queréis practicar esto con este archivo, podéis descargarlo. Podéis encontrarlo en las descargas enlazadas de este archivo, en la página web. Entonces, ya veis, podemos cambiar entre perspectiva y vista ortográfica. Y si pulsamos, por ejemplo, 7, nos vamos a una vista superior. Con 1, nos vamos a una vista frontal. Con 3, nos vamos a una vista derecha. ¿Vale? Con 4, 8, 6 y 2, esto es como la cruz, podemos girar alrededor del objeto, ¿vale? Orbitar en incrementos que podemos configurar desde las preferencias de usuario, cuántos grados son estos incrementos. Y si, por ejemplo, queremos ver la vista trasera, aquí estamos en la vista frontal, que por cierto, podemos ver aquí que estamos en la vista frontal ortográfica. Si pasamos a una vista de perspectiva, nos pondrá frontal perspectiva. ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Si queremos ver la vista trasera, por ejemplo, en vez de la frontal, en vez de pulsar 1, vamos a pulsar control 1. Y esto invierte la vista. Y aquí nos pone que estamos en la vista ortográfica trasera. ¿De acuerdo? Entonces, tened estas cosas en cuenta. Otras cosas a tener en cuenta del panel numérico. Bueno, con más y menos podemos hacer zoom in y zoom out. Y con 0, podemos saltar a la vista de cámara, ¿vale? La cámara que está activa. Si tenemos varias cámaras, ¿cómo saber cuál es la activa? Pues, fijaos, voy a duplicar esta cámara con mayúsculas D, aunque esto lo veremos más adelante. La vista, la cámara activa, es la que tiene este triángulo relleno. Si el triángulo está vacío, es una cámara que no está siendo activa, ¿no? O sea, que si pulsamos 0, vamos a visualizar desde la cámara activa. ¿Cómo cambiamos la cámara activa? Pues, seleccionamos la que queremos que sea activa y pulsamos control 0. Entonces, ya veis que ahora mismo esa cámara se vuelve activa. O podemos venir también a view, cameras, set, active object as camera, ¿vale? El objeto activo es siempre el último que seleccionamos. ¿Vale? Veremos estos conceptos en los siguientes vídeos. Vale, así con esto ya sabemos también cómo colocar la cámara, o sea, cómo cambiar a la vista de cámara. Y para finalizar, vamos a ver qué es eso de la vista local. Aquí estamos en la vista global. La vista global, pues, estamos viendo todo. Pero podemos, por ejemplo, cuando necesitamos centrarnos en un objeto, imaginaos, por ejemplo, vamos a seleccionar con botón izquierdo esta tapa y quiero centrarme en este objeto para trabajar en él. Pues, lo que podemos hacer es pasar a una vista local. La vista local lo que hace es centrar la cámara en ese objeto y ocultar todo lo demás. Entonces, podemos acceder a la vista local desde aquí, desde view, vista local, y toggle, local view. Esto es un toggle, lo que significa que entramos o salimos. Lo hacemos todo con la misma tecla o con el mismo botón. Así que, una vez estamos en vista local, tendríamos que volver aquí para salir de ella, ¿no? Entonces, vamos ahí. Y, entonces, estamos centrados ahora en este objeto. Esto, si venís de otros programas, posiblemente lo conozcáis como la herramienta de aislar, ¿no? Entonces, esto nos permite aislar este objeto para trabajar en él exclusivamente. Y esto mismo lo podemos hacer también desde el panel numérico. En el panel numérico pulsamos la barra y podéis ver que podemos saltar entre la vista local y la vista global. ¿Cómo saber si estamos en una vista local y en una vista global? Y esto, tenedlo en cuenta, porque muy a menudo se da que cuando estamos en una vista local hay opciones que no están disponibles, debido a que, bueno, estamos en una vista local que ha ocultado cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si estamos en una vista local o no? Aquí lo pone. Aquí estamos en una perspectiva de usuario, o sea, una perspectiva que hemos colocado nosotros. Y aquí, entre paréntesis, nos pone local. Si salimos, estamos en global. O sea, que si estamos en global no pone nada, simplemente tened eso en cuenta. Vale, ya veis que esto funciona con cualquier objeto. Lo seleccionamos, vamos ahí. Podemos seleccionar varios objetos. Y entonces esto, pues, nos selecciona los objetos. Este, el segundo, es el cristal. ¿Vale? Y no os preocupéis que ya hablaremos de las selecciones. Pero ya veis que esto es muy útil cuando queremos centrarnos en un solo objeto para trabajar en él exclusivamente. Así que nada, ya sabéis cómo funciona la navegación. Así que en el siguiente vídeo vamos a continuar con las selecciones, transformaciones, crear objetos, etcétera. Vamos a ello.